Música Muchacha, acá la boteña, acá la boteña lindo, rosa al florecito Te dedico a este pasaje, este pasaje que por tu amor me ha nacido Por el calor de tus besos, mujer querida y tus ojitos tan lindos Eres la flor de mis sueños donde mi canto ha crecido Aliento del alma mía, del alma mía, melodía para mi trino Morenita guariqueña, quiero casarme contigo Música Muchacha, acá la boteña, acá la boteña con todo el alma te quiero Desde que te conocí, ay llanerita dentro del pecho te llevo Música Tú me embriagaste del alma, vivita mía con aroma de tu pelo Aquella tarde divina bajo el manto gris del cielo Música Probe el panal de tus labios, morena linda, dulcito, bello, si tierno Muchacha, acá la boteña, mi pena, alegría y consuelo Música 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 Música